6 de la mañana, 47 minutos, seguimos en este recorrido, ya está listo nuestro lente viajero Richard Brujes desde el municipio de Río Negro. Richard, con los muy buenos días, ¿cuál es la información que tiene para compartir con nosotros hoy desde este importante municipio de Santandería? ¿Qué tal compañeros? Muy buenos días, pues efectivamente continuamos nuestro recorrido aquí en el municipio de Río Negro y en esta oportunidad les cuento que ya gran parte del casco urbano municipal tiene un servicio de gas natural. Antes, pues ese municipio era uno de los pocos en tener esta deficiencia. Desde hace algunos meses, decenas de familias rionegrenses disfrutan en sus hogares del servicio de gas. Esto gracias a la primera etapa del proyecto que actualmente se desarrolla en el municipio. Es la masificación del gas GLP en todo el casco urbano. Este proyecto inició el año pasado, ya tenemos aproximadamente el 85-90% de la comunidad ya con gas aquí en el pueblo. Aunque es la primera etapa de ese proyecto, ya se planea expandirlo hasta otros centros poblados. Estamos gestionando ante el OCAP la segunda etapa, que es donde vamos a terminar de instalar las redes aquí en el pueblo y distribuirlas en otros centros poblados. Por su parte, los usuarios del servicio manifiestan lo importante del proyecto para las familias. No tiene usted que estar, inclusive corriendo riesgo de una pipeta que se estalle, de una manguera que se desprenda, de un regulador que no funcione. La verdad, mientras que con el gas que tenemos de redes, pues es muy seguro. Pues la pipeta de gas creo que está como en 62, 65 mil pesos. Y el consumo, pues es de acuerdo a lo que uno gasta, pero está por un promedio por ahí de 35, 37 mil pesos. Aunque algunos habitantes mostraron inconformismo porque el servicio no ha llegado a sus barrios, el secretario de Planeación manifestó que se está trabajando para que la segunda fase inicie lo antes posible. Muy bien, pues aunque la fase 2 de este proyecto aún no inicia, el secretario de Planeación asegura que tiene previsto llevar este servicio a las demás veredas del municipio de Río Negro. Esa compañeros es toda la información, me despido, sigan ustedes con más de Oriente Noticias, 6AE.